Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Hormiga, bienvenidos un día más a mi pequeño rinconcito de Youtube. Y bueno, no suelo empezar los vídeos con las estadísticas de las partidas, pero en esta ocasión es una ocasión especial, ya que como habéis visto, esta es una nuclear, es otro episodio de la serie Nucelar, se dice Nucelar. Y además un episodio especial con 23 imparables, que se dicen rápido. Y bueno, pues me gustaría comentar la partida, también hace un montón de tiempo que no comento partidas, básicamente porque a veces estoy sin ganas de comentar las partidas. Y bueno, pues porque, yo que sé, cada uno a veces tiene ganas y otras veces no tiene ganas. Y bueno, pues hoy me apetecía comentar una partida, me apetecía comentaros cosas, me apetecía volver un poco a mis orígenes, a como empecé en Youtube y también como quiero seguir en Youtube. Y bueno, pues esta es una partidita que es curiosa, es especial para mí en el momento en el que me la saqué, me gustó un montón y además me hizo muchísima ilusión por varios motivos. Primer motivo, como estáis viendo, es una partida de cuarteles, ahora mismo está el cuartel incluso cogido. Solamente estamos tres compañeros vivos. Y además de eso, es una partida con la PDW, que es un arma que al principio del juego me encantaba. De hecho, podéis ir y ver los vídeos del principio del canal y veréis como las grandes nucleares del canal, el 107 a 7 y un montón de partidas más buenísimas del principio, pues son con la PDW, ya que yo estaba tan, tan, tan enamorado de este arma que la llevaba incluso en mapas como Turbine y cosas por el estilo. De hecho, me volví incluso bastante bueno disparando con ella de lejos y fue entonces cuando llegó el momento del parcheo. Un parcheo que en mi opinión fue una cagada enorme, una cagada enorme porque dejaba el arma completamente ridícula. Había que matar de 5 o 6 tiros de lejos, o sea, a la distancia a la que acabo de matar a ese tío había que pegarle 4 o 5 tiros algunas veces y si estaba un poco más lejos 6. Era completamente ridículo. Ya sé que en Treyarch siempre dicen, no, es que queremos dejar las cosas bien equilibradas y que ningún arma esté chetada y que tal y que cual. ¡Mis cojones, hombre, tío! O sea, mis cojones. Todavía están las ametralladoras ligeras que matan de 3 tiros, te peguen desde donde te peguen, te peguen en el pie, te peguen en el pecho y espérate que no te peguen bien dado que te matan de 2. O sea, a mí me sentó fatal cuando parchearon este arma ya que es este arma, es el espíritu de Call of Duty, es ir a por ellos a tope, un arma para disparar más o menos de cerca, con bastantes balas, para hacer rachas largas, es el espíritu que a mí me ha enamorado de siempre del Call of Duty. Por cierto, aquí le robo la baja completamente al compañero con salto y todo. Y, bueno, como digo, me dolió en el alma, la tuve que dejar de usar porque la verdad es que era muy, 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 muy mala comparada con la MSMC y con otros subfusiles. Y, pues como digo, volver a ella. El otro día llevaba bastante, bastante tiempo sin jugar Call of Duty, jugué para jugar un reto que me hicieron de un uno contra uno y a partir de ahí, pues he vuelto a recoger un poquito el ritmo, he vuelto otra vez con un poco de ganas que se me habían acabado quizás después de tanto tiempo jugando siempre al mismo juego, jugando siempre los mismos mapas, jugando siempre contra el mismo tipo de gente como ese de ahí que estaba puesto encima de la mesa como si fuese una lata de Coca-Cola. Y estaba cansado. Lo cierto, aquí en esta parte del vídeo la pongo a velocidad por 5 porque básicamente me pongo a buscar a gente por el mapa pero no hay nadie porque, bueno, cuartel es una de las cosas que tiene es que si se van 3 jugadores como pasó aquí de la partida pues pueden tardar bastante rato en volver a entrar otros 3 jugadores. Como habéis visto cuando empecé a darle al rápido íbamos por el minuto 8.50, estamos en el 7.10. Han pasado 2 minutos de yo buscando por ahí gente y obviamente pues no quería dejar eso en la partida ya que la nuclear me parece muy buena pero eso en concreto no me gustó nada. Ahí me salvan el culo completamente porque ese no sabía que estaba por ahí, venía por ahí dispuesto a matarme menos mal que el compañero lo mató. 25 bajas. Y aquí llegó un momentillo en el que me empecé a poner un poco nervioso porque la estábamos liando, lo estábamos haciendo mal estábamos tirando rachas de asalto a saco, que si perros, que si enjambre, que si dron de ataque, que si su madre montada en burro y lo cierto es que me estaba cabreando. A punto estuvo de matarme este con la escopeta de 4 tiros esa que honestamente no tengo ni idea de cómo no me mató, no tengo ni idea pero bueno, le maté yo a él y es lo que hay. Y bueno, la verdad es que como digo me estaba empezando a agobiar. Yo quería mi nuclear, quería un nuevo capitulito de Nucelar se dice Nucelar y se puede notar perfectamente como en el momento en el que me consigo sacar la nuclear otra vez cambio un poquito el chip y vuelvo a ser otra vez pues yo y mi forma de jugar. Aquí viene la nuclear, ahí estamos y el primer imparable después de este imparable vienen otros 22 imparables. Bien podría a lo mejor intentado una doble nuclear, no sé, viendo que quedaba todavía bastante tiempo. Podría haber intentado una doble nuclear pero preferí seguir con la propia racha y hacer imparables y bueno, como digo salieron 23 imparables que no están nada mal. También tengo que decir que los enemigos de esta partida eran malos, 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 malísimos como pocas veces en la vida me ha tocado jugar contra gente y que no se vayan, sobre todo que no se vayan de la partida. O sea, pocas veces en la vida me ha pasado esto y tengo que decir que estoy muy contento. Bueno, dicho todo esto ya queda casi todo comentado del gameplay. También quería comentaros cosas y proyectos que tengo en el canal. Como por ejemplo, seguramente la mayoría de vosotros no os habéis dado cuenta porque no le he dado publicidad ni he hecho tampoco nada que os hiciese saberlo demasiado. Pero he creado un canal secundario y el canal secundario pues tiene distintas funciones para mí. Este apareció de la nada con el cuchillo, menos mal que le vi rápido. Y como digo, el canal secundario va a ser un añadido a lo que ya conocéis del canal de hormiga. Y seguramente sea algo que a mucha gente le va a gustar y le va a parecer bien. Ya que la idea principal es, ya que a mí de siempre me ha gustado bastante la música y el tema de las canciones sin copyright, los nuevos productores y todo ese tipo de cosas están saliendo bastante adelante. Mi idea es crear un canal para música sin copyright, para subir también las cosas que a veces me da miedo subir a mi propio canal por problemas precisamente de copyright. Y para que podáis utilizar, pues bueno, como digo, las canciones en montajes, en vídeos vuestros de fondo, en cosas por el estilo, para que la gente que hace estas canciones se pueda promocionar un poquito. Ya que hay algunos canales que lo hacen, pero pocos realmente están enfocados, digamos, al productor español. Yo sé de primera mano que hay mucha gente española haciendo ahora mismo temas muy, muy, muy interesantes. Y mi opinión era que merecía la pena darles una oportunidad. También es algo que me va a venir bien para el canal, para poder tener a mano canciones y conocerlas que pueda utilizar para montajes. A estos los podría haber matado de una puñalada cada uno, pero bueno, obviamente yendo en racha no te apetece jugarte las cosas demasiado y les tiro el C4 y después me los cargo con un par de tiritos. Y como digo, canal secundario. Mi idea es que la gente que hace canciones o que hace tutoriales de vídeos, ese tipo de cosas, todo lo que sea mejorar un poco todo el tema para hacer vídeos de YouTube y eso, eso es lo que yo voy a intentar llevar a este canal, aunque obviamente también tengo tutoriales que seguiré subiendo a mi canal principal. Pero el otro estará más bien enfocado a que sea un canal comunitario, un canal comunitario como fue, por ejemplo, Comunidad Zombies. No hasta el punto de Comunidad Zombies, ya que creo que parte del problema que tuvo y por lo que acabó desapareciendo, aunque ahora haya vuelto y todo eso, es que participaba demasiada gente y no había un objetivo común. Y yo lo que quiero conseguir con este canal es, como digo, promocionar gente que hace canciones, canciones sin copyright. Conseguir esas canciones para mí y para el resto de la gente para poder utilizarlos. Y también, pues, subir cosas que a veces te pueden resultar problemáticas en tu propio canal, como puede ser un tutorial de After Effects, como puede ser un tutorial de algún programa en concreto, ya que muchos programas tienen copyright en la interfaz. Vale, ya sé que es increíble de pensar, pero es verdad, os lo prometo. Bueno, la interfaz tiene copyright y si subes un vídeo con la interfaz fácilmente te puede saltar el copyright. Este me dejó súper rojo, no pensaba que iba a estar ya aquí en la puerta, menos mal que no me mató. Y, como digo, pues todo eso es lo que va a acabar en el canal. Obviamente, para que ese canal funcione necesito apoyo de la gente, necesito que me envíéis cosas y no sé cómo irá. Pero bueno, yo lo voy a hacer con bastante ilusión, espero que dé buenos resultados. Y bueno, a este gameplay no le queda prácticamente nada, espero que os haya gustado. Un like y un favor ayudan muchísimo al canal, os lo digo siempre. Si queréis más vídeos como este, suscribiros. Y bueno, no os olvidéis de que también tengo otras cosas que os prometí que iba a hacer y que pienso hacer, ya que, no sé, me he dado cuenta de que las he dejado un poquito a medias. Llega el momento del manqueo. Madre mía, madre mía, no sé cómo pude manquear tanto. Pero bueno, que sepáis que he dejado por ahí algunos proyectos que voy a recuperar. ¿Vale? Y bueno, como digo, un saludo, espero que el vídeo os haya gustado y hasta la próxima.